en el versículo Juan 3, 16. No lo diré suavemente, mis amados hermanos. Esto es una blasfemia, un acto de idolatría pura, y hoy vamos a explorar por qué. Aunque él no quiso suplantar a Dios por María, si suplantó o si comparó, vamos a decir, sí igualó, porque su objetivo no era suplantar, su objetivo era igualar. No la persona de Dios con la persona de María, pero sí la acción de Dios con la acción de María. Y cualquiera entiende que eso es un acto de blasfemia y que eso es un acto de idolatría. Permítanme citar el versículo original para que tengamos un buen punto de partida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo origénito para que toda aquella...